Aquí la información breve. La telenovela Caminos de Guanajuato en breve va a concluir sus transmisiones, por ello Televisión Azteca ya tiene la nueva historia que va a entrar en su lugar. De acuerdo con una emisión, aseguraron que la historia que va a entrar en su lugar será una historia turca. Hasta el momento se desconoce el nombre y la temática que abordará este nuevo proyecto que llegará a Televisión Azteca. Se informó también que los castings para las novelas de la empresa de la Jusco serán hasta el mes de enero. Es decir, lo que resta del año no habrá una telenovela producida en México por Televisión Azteca, todo será del extranjero. Ya habíamos visto historias brasileñas, ahora parece ser vamos a empezar a ver historias turcas. Hasta aquí la información, dejen un comentario, suscríbanse al canal o compartan este video. ¿Quieres tener la información al momento? Síguenos en Facebook como Alejandro Z Show o Alejandro Z Radio. Dale like, dale me gusta a la página y estarás informado al momento. O bien, ¿tienes Twitter? Sígueme en Alejandro Z Radio. Dame follow y yo también te daré follow, así que agréganos a esa red social. O bien, suscríbete al canal, dale click en suscribir y así estarás informado al instante. Alejandro Z Radio, una red de información de espectáculos.